Toyota ha presentado el nuevo crossover urbano compacto, único en el segmento A. Está basado en la plataforma GA-B de la nueva arquitectura global de Toyota. El nuevo Aigo X-Cross presenta una imagen más robusta y llamativa que su predecesor, ganando en amplitud, capacidad de maletero y distancia entre ejes. Además, completa la gama crossover de Toyota junto al Yaris Cross híbrido, al Toyota C-HR híbrido y al RAV4 híbrido. El nuevo modelo es un vehículo repleto de tecnología y con un equipamiento único en su categoría. Se presenta en tres acabados, Play, Trendy Edition y Limited Edition. El nuevo Toyota Aigo X-Cross es un crossover único en el segmento A, diseñado y producido en Europa para satisfacer las demandas de la vida urbana e interurbana. El nuevo Aigo es más compacto y espacioso, ofreciendo una excelente agilidad con mayor visibilidad gracias a la posición de conducción elevada. El nuevo Aigo X-Cross está disponible en la red oficial de concesionarios de Toyota en España al precio de 13.600 euros o por solo 99 euros al mes con Toyota Eisi. El nuevo Aigo X-Cross desde el año 2020. Gracias por ver el video. 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 Gracias.